Mirá la carna Uh, es lindo Cacha, eh Mirá la tarucha que sacaste Cacha 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 Ahí está la banda Y esa Vamos a limpiar Vamos a subir Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de pescar pulmón Estamos hoy en Junín Vinimos a hacer una pesquita por fin de año, por navidad Para festejar navidad acá en la costa del río Así que ya sacamos una carpa con masa Sacamos el chorito ese grande que te mostramos Y ahora seguimos en la espera Hoy es 24, 24 de diciembre Plena navidad, somos unos locos de mierda Que nos venimos a buscar igual Pero bueno gente, no queda otra No hay nada mejor que pasar la navidad en la costa del río Así que bueno, si hay novedades se las estaremos informando Bueno gente Agarramos esta carpita Como no tenemos nada de carnada La vamos a usar de carnada Edu recién sacó un bagrecito Recién empieza esto igual Recién se empieza a activar el pique Así que ahora vamos a encarnar con la carpa Y vamos a buscar los monchoros Te dije el diendudito entero Vamos, cacha El diendudito entero iba como piña, ¿no? Sí Puedes ir a sacarlo allá de la costita O ahí Ahí O ahí, sí Bonchorito Mirá la carnada Uh, es lindo cacha, eh y ahora me viene otra vez robando el primer puesto moncholazo del chupe grande loco qué lindo que está buenísimo para que hacemos una fotito moncholito con masa moncholito moncholito con masa revolución claro para el 24 que viene tiene que estar gordito y grande pero viene la masita que loco que lo agarra con masa y en la costanera también agarran los amarillos con masa viste? si salió para el otro lado el edu también trajo un lo veo por la mitad mira lo mismo con la mitad jeje mucho mucho asadito en la costa del río el edu llevando unos ricos mates ahí viene el cacha voy a armar el mojarrerito asado del 24 24 a la noche los muchachos están pescando si eso no es locura por la pesca no sabemos qué es salió esta tarucha mirá la tarucha que sacaste tremenda hermosa viste? taruchón boludo de esas medias tornasoladas mirá no con el filé de carpa mirá que tarucha tremenda hermosa tarucha hermosa tarucha eh? voy a volver a raspar que lástima que no llegas a firmar la pelea boludo estaba arriba dale vamos que linda tarucha boludo hermosa tarucha eh? y con la posta con la posta si? es lo mejor que hay no? yo estaba comiendo este pedacito de carne y salí cagando que? te arqueo la caña? si no pensé que era un monchonazo eh? que? te arqueo la caña? no boludo pero re linda la tarucha boludo hermosa tarucha te sacaste que linda eh? no 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 y acá estamos viendo a ver si tenemos algún pique de un lindo moncholo antes de irnos recién salió una linda tarucha muy buena fue de vuelta obviamente y queríamos ver si fuimos a un poco más para llevarnos que nos pidieron pescar así que como nunca llevamos ahora no tengo que llevar y salió bueno me están llamando para embarazar este podría venir si no te tapa pero te digo te veo un baño si está lindo así el día para pescar no? si está lindo acá salió este bagrecito que es edu esto? un bagrecito que? un bagrecito negro negro algún negro le hizo alguno alguno si se ve muy que es ah mira es suavecito lindo bagrecito el bagrecito el bagrecito ¿sabéis que era lo que estaba parado? ¿sabéis que era lo que estaba parado? ¿cuándo mueras? ¡ah! ¿tienes un pavo mío ahí? ¿eh? ¿tienes un pavo mío ahí? ¿sigue vivo el bagre? no lo puedo creer boludo el pavo mío el pavo mío ¿a pepado? El pavo mío ando armado y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No pasa nada? ¡No! Nada Se fue a hacer unos tiros por allá ¿Por dónde? Por allá ¿Pero dónde casi se cae? ¡Ah! Bueno, armé 4 y dejé en un cobrellito para armemos el cobrellito en casa Una... no a este, pero... Ahora estoy guardando. Yo le voy a guardar de vuelta en el coche de la coche. La meto adentro de la coche con la tránsula, con la cansa. Sí. Y la meto adentro de la coche. La metamorata, la metamorata, la metamorata, la metamorata. No hay en realidad. Estaba perdido. Traté de edad. Veis. jamás así aguanta si no me aguantaba nada boludo y ya está y y y y y y y Bueno gente, ya nos estamos despidiendo, una vez más, un año más, la pasamos en junín, por cuarto año consecutivo, así que bueno, tenemos una cajita tirada, haciendo unos mates, ya por partir. Hubo algunas capturas, pocas pero lindas, una tarucha grande, un moncholo grande, un churito, unos cuchirititos, una garpa. No. 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 y ahora si, ahora me vas a tener que ayudar filmada, mirá, acá está la cámara la agarre justito, eh mirá, ahí está la cámara, filmando ah, ¿está filmando? si, pique en vivo, boludo agarrala, agarrala mirá, Edu esta ya va a ser de vuelta porque vos la querés, ¿no? no, 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 no esta ya va a ser de vuelta porque o vos la querés, ¿no? no, 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 no tarjeta con masa Junín vamos con la devolución ahí está retapá la devolución ahí está buenísimo pará ¿está filmando? si ah, no, mirá mancholo un magrecito un magrecito sapo no sé qué es un magre blanco un magre blanco un magre blanco un magre blanco mirá con masa con masa también pican con masa bueno gente, les queríamos desear una feliz navidad y feliz año nuevo para todos esto fue pesca pulmón en Junín 2019 nos vemos la próxima chau bueno gente ya nos vamos despidiendo ya está finalizando el día nos estamos quedando sin luz así que bueno tuvimos una buena pesca poco pique pero entretenido pasamos una buena navidad con amigos comimos asadito nos faltó la fritanga nada más pero bueno, ahí llevamos algo para para disfrutar con con la familia así que bueno chau muchachos despidanse del video chau hasta la próxima hasta la próxima chau 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 Gracias.